50 nuevas viviendas a pesar de la carta orgánica que no la especifica, que como gestión debemos construirla. Es aquí donde este gobierno municipal estamos pensando en la necesidad de cada vecino y sobre todo viviendas y terrenos con una amplia facilidad y cuotas. Como lo dije recién, en el terreno que adquirimos en la primera gestión de gobierno, eso van a poder comprar el lote y ya muy prontito el lote y la casa ya realizada, terminada. En facilidades, porque ustedes saben que hoy está complicado. Entonces hay varias, en cuestión de viviendas tenemos esto de viviendas semillas, tenemos el lote para el que pueden comprarlo solamente y la casa y el lote ya a muy poquito tiempo lo vamos a hacer efectivo. Así que cumpliendo, cumpliendo con la palabra empeñada, cumpliendo con la gente, porque esto, a ver, esta alegría creo que tiene una magnitud que solamente los beneficiarios saben, ¿no? Quizá a lo mejor hoy que tenemos cada uno su casa, ya lo hemos pasado en ese momento y la verdad que es algo, no se colma el corazón, hasta a los mismos padres, a los familiares, ¿no? Porque ver que el hijo, la nuera, ya tienen ya su casa propia, la verdad que eso es una satisfacción tan grande, ¿no? Es el cobijo prácticamente de por vida para una familia, ¿no? Entonces es sumamente importante. Ojalá, ojalá que ya vamos a tener tiempos electorales y que sigan pensando y que piensen mucho en esto, en esta necesidad que tenemos en el interior del interior de la vivienda propia. Porque esto es un anhelo y a la vez también es un derecho, ¿no? Porque trabajan para tener eso, ¿no? Hoy quizás vemos a muchas familias que le dan y que no hay una vuelta, ¿no? Una vuelta de trabajo. Necesitamos eso también. Dignificar al ser humano con un trabajo digno. Que sepa que con las manos propias pudo hacer esto, ¿no? De esta construcción, como les va a pasar a los chicos. Porque ellos van a ir pagando su cuotita. Entonces eso dignifica y dice esto es por mérito propio, ¿no? Yo creo que lo que uno va haciendo por su propio mérito, por su propio sacrificio, tiene un doble valor y meramente más para cuidarnos. Y para, por supuesto, replicar y educar a los hijos a futuro a que deben trabajar, a que deben dignificarse con el trabajo y el pan de cada día. Así que la verdad, eso es sumamente valorado. Porque después, si uno tiene todo servido, nos ponemos también al disfrute de los vicios, de las adicciones y de cuánta cosa que realmente no hace bien a nuestra sociedad. Así que necesitamos una sociedad para que levante este país adelante, salga este país adelante con trabajo, con esfuerzo. Y creo que así se puede lograr. Gracias por estar aquí. Ojalá podamos seguir con esto de la vivienda. ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Uno, dos, tres! ¡Bien! ¡Ahí está entonces! ¡Me toca la cinta!